¡Qué juro asigna la pared! Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma el inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte Mis amigos comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Que me ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no hay de encontrar Quien te ame en la vida Casi tan profundo He tratado de querer a otra No he podido borrar de mi mente Porque siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo Por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no hay de encontrar Quien te ame en la vida Casi tan profundo Muchísimas gracias Muy bien, vamos a continuar Con un tema más Con el que queremos agradecer A nuestro gran amigo Raúl Hernández Reproches al viento Gracias por ver el video